Y con sentimiento Monos Cumbia Han pasado muchos años Se han cumplido muchos sueños Han habido sin sabores Hemos cometido errores Pero aquí seguimos juntos Aún recuerdo aquella noche Yo fui quien te lo propuso Que te fueras tú conmigo No haya cosa más hermosa Que convertirte en mi esposa Han pasado algunas décadas Y sigues aquí conmigo Y hoy quiero pedirte perdón Por aguantar mi mal humor Y por ser algo regañón Perdóname Por soportar aquel dolor Al dar a luz a la bendición Te quiero Cuando por mis sueños te dejé Siempre solo pensando en mí Perdóname Por no ponerme condición Cuando me entregas todo tu amor Te amo Porque robé Tus mejores años Por eso te digo Que eres la más hermosa Mi linda esposa Han pasado muchos años Se han cumplido muchos sueños Se han cumplido muchos sueños Han habido sin sabores Hemos cometido errores Pero aquí seguimos juntos Aún recuerdo aquella noche Yo fui quien te lo propuso Que te fueras tú conmigo No había cosa más hermosa Que convertirte en mi esposa Han pasado algunas décadas Y sigues aquí conmigo Y hoy quiero pedirte perdón Perdóname Por aguantar mi mal humor Y por ser algo regañón Perdóname Por soportar aquel dolor Al dar a luz a la bendición Te quiero Cuando por mis sueños te dejé Siempre solo pensando en mí Perdóname Por no ponerme condición Cuando me entregas todo tu amor Te amo Porque robé Tus mejores años Por eso te digo Que eres la más hermosa Mi linda esposa Monoscú Monoscú Y Que eres la más hermosa ¿Por qué? Michelle